¿De quién son esos machos con tanto rumbo? Con tanto rumbo, con tanto rumbo ahí, con tanto rumbo. ¿De quién son esos machos con tanto rumbo? ¿De quién son esos machos con tanto rumbo? No, 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 no. Baja la sierra Baja la sierra El que quiera padroneo El que quiera madroneo Baja la sierra 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 La madruguesa